¿Eres de las que usa toallitas desmaquillantes o agua micelar para limpiar tu piel? Hoy te voy a contar un secreto que tal vez no sabían. Empecemos hablando de los ingredientes que tienen las toallitas. Surfactantes, que son detergentes, alcohol, perfumes o fragancias y emolientes. No les estoy diciendo que estos ingredientes sean malos. Les estoy diciendo que si estos detergentes se quedan en nuestra piel y no los enjuagamos, van a causar grandes problemas a largo plazo. Esta espumita que ves acá son detergentes y aunque no son dañinos para la piel, sí son dañinos únicamente si los dejamos y no los enjuagamos. Ahora, ¿cuál es la manera correcta de utilizar las toallitas o el agua micelar? Mi consejo es, pueden usar el agua micelar como primer paso en su rutina. Lo pueden usar para quitar todo el maquillaje y la suciedad y después usar un jaboncito en gel para limpiar la piel. Ahora, con las toallitas desmaquillantes la historia es distinta. Yo en lo personal de verdad no las recomiendo. Primero, las toallitas son abrasivas. Estamos haciendo una acción exfoliante en la piel. Si tenemos acné activo, las toallitas pueden regar esa bacteria y agravar esta condición. Rosácea, que también es muy común. La acción de frotar claramente va a agravar esta condición. Lo más importante, esas toallitas y esa agua micelar, si no se enjuagan, dejan un residuo pesado en la piel. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a usar todos nuestros productos de skin care y ellos no van a poder penetrar. No van a ser efectivos y no van a cumplir su función durante la noche. O sea, estamos botando nuestra plata y nuestro tiempo a la basura. Y por último, las toallitas son pésimas para el medio ambiente porque no se reciclan y crean una contaminación increíble en nuestro planeta. Tip de la semana. No le tengas miedo al agua micelar. Ella puede ser tu amiga, en especial en situaciones donde no encuentres agua, como un avión, un camping o un festival musical. Solo recuerda enjuagarla cada vez que tengas la oportunidad. Nos vemos la próxima semana en Secretos de Skin Care. Yo soy Aleja Franco y los espero acá en Fucsia Play. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!